Parapapam, pere 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 ¿Cómo que no se puede conectar? ¿Qué es esa estupidez? Ni que fuera mi vida amorosa para que no se pudiera conectar ¡Hola, cariño, cariño! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien Pues nada, ya lo saben, yo soy Moss Y esta vez estamos... ¡Uh, pene! Esta vez estamos... ¡Uh, pene! Y bueno, eh... ¡Hola, cariño, cariño! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero estén bastante... Vean, es estúpido, güey ¡Órale, perro, güey! ¿Cómo no? ¡Ay, es que eres bien pinche, noob! Te voy a hackear, mi papá... Mi papá es Xbox Live y te voy a hackear Le voy a decir que te saquen No, seas estúpido, niño No, ya, en serio, bueno, el día de hoy vengo a traerles una partida Pues vaya, The Years of War Porque muchos de ustedes me estaban diciendo ¡Ay, es que, Moss, no mames! Tú nada más subes puro Halo y estás bien pendejo Y pues sí, estoy bien pendejo y también, ajá, subo puro Halo Esta vez, eh... Pues les doy una medalla, un premio Nobel, ¿no? Vean, yo siempre tengo de personaje a esta negra Porque la negra tiene tumbao y siempre camina de lado ¡Ay, ay, ay! Es que, comadre, ¿tú vas a creer que hay un niño en YouTube? Que siempre se pone personajes de mujer Ha de ser mariconcito, ha de ser... Ya sabe, de esos que Dios no quiere ¡Ay, no! Es que... ¡Ay, qué calamidad! Le voy a dar dislike No sea usted pendeja, señora concha Vean, es que, o sea, esta negra está muy rica Luego, ¿por qué Juliana no me hace caso? Por estúpido Pero bueno, ya vámonos de aquí ¡Oh! Vamos a capturar el anillo El anillo de tu jefa ¡No, perro! ¡No! ¡Ay, güey! ¿Qué es esa mamada? ¡Mamá, me te voy a dar dislike! ¡Porque eres bien pinche! ¡No! Mi papá fue Marcus Fenix Y mi tío fue Dominique ¡No, desgracias! ¡Este juego, estúpido! Ese tipo de la gorra es bien cool Y yo aquí siendo negra Bueno, ya vámonos Porque están capturando la pokeparada Y esta es nuestra Que no mamen ¡Órale, estúpido, estúpido! ¡Estúpido, estúpido! ¡Órale, estúpido! ¡Ay, güey! Creí que era del otro De los malos Pero no ¡Oh, ese sí era de los malos! ¡Uy! Ese también es de los malos Hay muchos malos aquí ¡Qué pedo, no! ¡Huye de los malos, estúpida negra! ¿Qué no estás viendo? ¡Ay, es que me gusta que me cochen! Ahorita no es momento Para estar jariosa Es estúpida negra Y bueno, si les gustaría Verme mejorar día con día En el Gears of War Hasta volver a hacer Pues al menos la mitad De lo que jugaba antes Pues vaya Pueden dejar su like Porque eso me ayudaría ¡Uy! Bastante ¡Uy, güey! Lo tiré Lo tiré ¡Uy, no! Ya lo chupó el diablo Un día voy a poner mi pocha En el suelo A ver si también Él se la chupa el culero Ya que estoy en un lugar Muy lúgubre Perdiendo como estúpido Y haciendo perder Al chico cool de la gorra Pues venía pensando Las veces que he tenido Como que contactos paranormales Yo no soy una persona Que vaya Crea en esas cosas En lo paranormal Digo, hasta que no me pase algo Y me cague en los pantalones Pues voy a empezar a creer, ¿no? Pero pues vaya ¡Ay! ¿Qué pedo, güey? ¿De dónde salió eso? Al menos creo que va ¡Ah, no! No vamos ganando, güey ¡Qué deshonras hay para mi familia! Ojalá cuando Cuando me embarace Porque yo me puedo embarazar solito ¡Ay, perra! Yo me necesito de una vagina Soy macho nazi ¡Ay, no! No vámonos de aquí No, no es cierto Sí, te necesito, Juliana Como les estaba contando Según yo venía caminando en la calle Y fue como de que vi A un sujeto O sea, pero nada más vi como que la sombra Que iba pasando así como Con tres perros Tres perros Eran como pitbull O al menos por la sombra Yo podría decir que son pitbull Pero la verdad No se los podría asegurar ¡Oh! Lo volé por estúpido Muy bien, pero no se los podría asegurar Porque vaya Como les digo Solo vi la sombra Y vaya Cuando pasé Por donde según había pasado el tipo Ya no había nadie O sea, nada más vi como que la sombra a pasar Y ya cuando yo fui Ya no había nadie Y fue como de ¡What the fuck, man! Me han pasado otras cosas Pero es como que Igual siento que pasan Porque tienes sueño O porque estás en la pendeja O porque estás distraído ¿No? Porque en verdad Pase como les digo Yo soy como que escéptico También me ha pasado Que escucho así De que me hablan Les pregunto ¿Quién me habló? Y me dicen No, pues que nadie te habló Y el pedo Y entonces sí Ahí también me saca como de pedo Pero pues estoy casi seguro Que es porque andas en la pendeja Es que, güey Tampoco creo que tu tía Martina La que ya se murió Hace 17 años 40 Venga y diga ¡Ay, comadre! Es que voy a ir a asustar ¡Ay! Voy a ir a asustar a Pedrito Porque su vida está bien aburrida Lo voy a asustar Y le voy a hablar todo estúpidamente No, o sea, no creo que pase eso realmente Pero pues vaya Ese pendejo, güey Viene por mí Mi negrura no es tuya, papu Mi pack no va a ser tuyo El día de hoy Güey, güey, güey Pinche bailador de Papantla ¿Qué? Bailador de Papantla Güey, eso no existe No, me van a tirar Me van a hacer bukake aquí entre todos Me ha pasado también De que hay una muñeca Ya saben De esas muñecas traumantes De porcelana Que luego tiene tu mamá Este, me ha pasado De que, o sea Esa muñeca de chiquito Me daba miedo Entonces una vez Pues estaba barriendo La casa Porque, ajá Yo no soy inútil Y yo hago también ¿Qué hacer? Ay, sí, oílo Pero, ajá Estaba barriendo Y entonces fue como de que Me le quedé viendo a la muñeca Y según yo Esa muñeca te sigue con los ojos No sé, le tengo un puto miedo Muy cabrón A esa estúpida muñeca Hágan de cuenta La verdad, sí me culié Me culié un buen Ya después, o sea De rato Fue como que Me puse a pensar Güey, o sea Es imposible De que esta Pincho muñeca Este llorando ¿No? Porque, o sea Si fuera diabólica No tendría por qué llorar ¿Estás de acuerdo? O sea Yo si fuera Un espíritu diabólico Pues vaya No lloraría Porque me pegaran Con una escoba ¿No? Porque para empezar Ni siquiera es Ni siquiera tengo cuerpo ¿No? Entonces es como de que Pinche estupidez Humana Güey Pinche ese ruchador De mierda Pero bueno El chiste es que Eso me pasó Y ya después Me puse a reflexionar Por qué pasaba eso Eh, días Bueno, días o semanas No me acuerdo Anteriores Eh, habían lavado Esa muñeca Porque estaba cochina ¿No? Ya tenía como que Popó en los calzones Bueno, no tenía popó Pero estaba cochinita Porque, pues vaya Esa muñeca Ya tiene muchos años Ahí, pues en polva ¿No? Que vato ¡No! ¡Ve esta vez Este estúpido Eres puto! Mándale mensaje Ese idiota Y digan Eres bien puto Atentamente Mosks Y fue como de que Güey, pues de seguro Le quedó agüita Así adentro De la cara Porque, pues la muñeca Está hueca Y cuando le pegué Pues se le derramó Tantita agua De esa que se le había quedado También otra cosa Que me pasó Fue que una vez Igual Cuando era más chico Fue como de que Iba bajando De hacer la tarea Porque yo hacía la tarea En O sea, mi casa Es como de dos pisos Porque vivo en una mansión Que mis papás pagaron Con YouTube Money YouTube Money De la prehistoria Entonces ya Güey, deja de bailarle Y mátalo Pedazo de indígena ¿Qué no estás viendo? Iba bajando Y yo de hacer la tarea Yo ya estaba muy cansado Y tenía mucho sueño Lo recuerdo Entonces fue como de que Abrí la puerta Y de reojo Vi a un señor Sentado en el sillón Y fue como de que Güey ¿Qué hace ese señor Sentado ahí en el sillón? ¿Acaso me está esperando Para violarme? No, no es cierto Me ha pasado de que Se oyen canicas Pero para empezar No hay canicas en mi casa Y para seguirle Güey, deja de tirarme Entonces, bueno Me quedé en las canicas Nadie tiene canicas Bueno, o sea Canicas de Las otras canicas No de esas canicas Que estás pensando Cochinote O a veces te escucha Que arrastran las cosas O que arrastran la silla ¿Sabes? Una vez me pasó Algo muy cabrón Yo estaba en la casa De mi bisabuelita Yo iba acompañando A mi papá Y pues me dijo Ay, espérame aquí abajo Me voy a poner a A bañarme Fue como de que Obviamente no había Nadie en la casa O sea, todo abajo Estaba solo Entonces yo estaba arriba Y de la nada Se escuchó Como si dejaron Un vaso en la mesa Y fue como que Muy así de Ey, what the fuck ¿Qué está pasando aquí? Muchachos Mi papá y yo Estábamos culeados Porque no sabíamos Qué había pasado Entonces ya pues vaya Nos quedamos Así como de Güey, qué pedo ¿Quién puso ese vaso ahí? No sabemos Tal vez fue un muerto borracho Que se puso borracho Y dejó ahí el vaso ¿Quién sabe? Pero déjame aquí abajo En los comentarios Si te ha pasado alguna cosa Así como que Paranormal Extranormal Alguna pendejada Así déjame aquí abajo En los comentarios Si te ha pasado algo así Mientras yo voy a seguir Siendo negro Y pues nada Espero que te haya gustado Este gameplay Si fue así Y quieres ver Cómo voy mejorando Con el tiempo En Gears of War Pues deja tu like Y si quiero más Gears of War Y pues nada Espero que te haya gustado Este video Si fue así No te olvides De dejar tu like Y tu comentario Aquí abajo Tampoco te olvides De suscribirte Para salvar una cabrita kawaii Eso me ayuda muchísimo En verdad no sabes cómo Y quiero mandar un saludito A las siguientes personas Que estarán apareciendo En la pantalla Que pues vaya Son los últimos Que me siguieron en Instagram Si tú quieres ser saludado Puedes seguirme En mis redes sociales En todas me encuentras Como soy musks Igualmente los links Están como que aquí abajo En la descripción Y así ya sabes Nada ya lo sabes Yo soy musks Y aquí me despido Chao Esa negrita Tiene su tumbao Y cuando la gente La va mirando Ella baila de lado También apretado 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 La negra Tiene tumbao